...es ese conflicto dentro de una empresa en particular, la empresa El Corcel, donde había elecciones para delegados. Estas imágenes son en la zona de la terminal. ¿Saben por qué? Porque primero se dijo que había ganado una lista, y después alguien dijo, no, ganó el oficialismo, pero se llevó la urna. Tomó la urna y salió corriendo. Sí, no sé si reír o llorar, ¿no? Ya con estas situaciones tragicómicas que están ocurriendo institucionalmente, porque una persona había anunciado el triunfo del oficialismo y huyó con la urna de los votos, según la denuncia de los dirigentes que integran una lista opositora al oficialismo. Siempre, según el relato de estos sindicalistas, antes se había anunciado el triunfo de ellos. En las imágenes se puede ver una fuerte gresca entre los trabajadores que se trasladó inclusive hasta la calle, donde una de las barras apedreó una camioneta. Esa urna cuestionada estaba instalada allí en la zona de la terminal. Durante el día han votado todos los compañeros, se han expresado como corresponde. ¿Cuántos son aproximadamente? 179 compañeros, votaron 169 votaron, un voto anulado. Y bueno, llegó la hora de llenar las planillas, hacer las actas de cierre del comicio, en la cual hay un ganador, la lista 3, que es la que encabezo yo con el compañero Salvatierra, Daniel y Víctor Martínez, ganó por 116 votos a la lista oficial con 21 votos. Y a la lista número 2, con 31 votos. Al momento que nos dice nuestro fiscal de que éramos ganadores, sale a dar la noticia como corresponde al presidente de mesa y cambia el resultado y canta que es ganadora a la lista número 1. Estaban todos preparados con infantería, lo han agredido a los compañeros, me han pegado a mí, puede observar, como estoy lastimado. ¿Me puede demostrarnos, por favor? Es una vergüenza, es una vergüenza, es pertenecido, usted me conoce, porque yo he pertenecido 10 años a la institución. Sí, 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 claro. Creo que hemos compartido muchos paros, muchas cosas en la institución, y siempre la hemos respetado a la institución y todos mis compañeros la han respetado. Pero parece que los que están adentro no saben respetar la voluntad popular de los compañeros.